cómo hacer trampilla de cobre desgastado se lo iba a decir desgastado pero es degradado esta trampilla lo único que tú vas a tener que hacer es lo siguiente vienes a tu mesa de crafteo vas a necesitar lingotes vas a poner los lingotes de esta manera para obtener trampilla de cobre lo siguiente que tú vas a necesitar es de que esta tonalidad de trampilla o esta oxidación pase a un nivel 3 que es esta aquí te tienes que esperar tiempo en vida real una vez que estas llegan a estas vas a quitarla, picarla, talarla, no sé cómo tú le llaves simple y sencillamente la vas a quitar, la vas a tener en tus manos y vas a venir a tu mesa de crafteo vas a poner panal de abeja y vas a poner una tonalidad de trampilla desgastado sí, pero como yo lo tengo encerado bueno, pues no me vale pero por ejemplo con esta aquí que esta fuera el degradado y nos va a valer sí y eso sería todo este video cualquier duda que tengas házmelo saber en comentarios y yo te responderé a la brevedad